Es una estrella internacional, porque llegó a un lugar que lo ocupa desde hace tanto tiempo y con tanta jerarquía, anhelado por cuanta bailarina exista en el mundo. Y ella es impresionante de verdad, traspasa, transmite una cosa impresionante arriba del escenario. Conocerla fue un placer, un verdadero honor. Yo creo que ese es un orgullo argentino. Vamos a conocerla, por favor. Cómo no. Estamos en el partido de San Martín, el lugar que vio nacer a Marianela Núñez. Esta es su casa, ella siempre vuelve. Y hoy vamos a conocerla. ¡Hola! ¡Feliz de conocerte! ¡Marina! ¡Nuestra nueva grosa! ¡Grosa en serio, eh! ¡Con todas las letras! Volviendo a San Martín, a tu casa, ¿cómo estamos? Súper, súper bien. Día completo hoy. Sí. Ahora voy a recorrer la escuela, voy a ver, bueno, donde vamos a hacer las funciones los fines de semana. Sí, hace todo esto al dentista. ¿Al dentista también? ¡Ay, volvés al dentista de Argentina y me muero! Eh, amiga ya. Bueno, yo voy a tratar de acompañarte en todos los lugares que, bueno, al dentista no creo. Pero vamos a estar acompañándote, ¿eh? ¡Buenísimo! Vamos, bueno. Muchas gracias. ¿Quién es Marianela Núñez? Soy bailarina, eso es lo que me define hasta ahora. Primera bailarina del Royal Ballet hace 20 años. Y, nada, sí, bailarina. ¿Cómo era Marianela de chiquita? Siempre moviéndose. Primero, la culpable de iniciar en todo esto es la mamá, después de tres varones, que quiere que la nena haga valer. Entonces, dos años y medio, porque todavía no había cumplido los tres, la llevo a un instituto, muy cerca de acá. Desde ese comienzo empezó a ser muy, así, serio en lo que hacía. Tres añitos, era muy chiquita. Bueno, y me acuerdo que íbamos todas como para jugar, pero yo en realidad no lo tomaba como un juego para nada, además, cuando veía que mis compañeras se ponían a jugar y no prestaban atención, yo las retaba. Y tenías solo tres años en ese momento. Tengo una foto de la primera vez que hice como un show y estoy con un tutú turquesa y con una amiguita al lado, Pili, era mi amiga, me acuerdo del nombre. Y me acuerdo que en el medio del show peló un chicle, empezó a pelar, a desenvolver un chicle. ¿En el medio del show? Y estoy, se me ve la cara en la foto, súper enojada, retándola, yo no lo podía creer, digo, me está arruinando el show. Y un poco te describía la personalidad, ¿no? Ya, y la pasión y como las ganas que tenía. Bueno, y de la nada, con cinco años le dije a mi mamá, no, nada más quiero hacer ballet. Así que, bueno, es ahí cuando mi mamá decidió llevarme al estudio de Adriana. Y le tomó una prueba. Que era exclusivo de ballet. Que era exclusivo de ballet, con la barra, toda seria. Yo miraba y digo, ay, Dios mío, ¿qué es esto con el piano? Y cuando se colocó en la barra y era como tan proporcionada en su físico, tan impecable ella, así naturalmente, ¿no? Y después empiezo a marcarle cosas y veo que tiene un empeine increíble, unas posiciones. Digo, bueno, pero esta chiquita es un diamante en bruto. Y, bueno, hablé enseguida con la mamá y dije, mirá, la verdad que tiene todo, tiene todo. Porque tenía muchísimas condiciones naturales que se veía muy a simple vista. Entonces, bueno, pasaba las clases, me daba cuenta que a toda esa condición natural se le sumaba como su gran perseverancia. Porque ella no paraba hasta que algo salía y se preocupaba y, además, no dejaba de disfrutarlo. Porque no era que se preocupaba y se ponía mal y no, no, al contrario. O sea, era todo un disfrute y era un placer verla a ella trabajar de esa manera. A los siete, más o menos, el segundo año, Adriana le pregunta, ¿qué es lo que querés hacer? Dice, yo me veo bailando en un escenario, siete años. Bueno, comenzó a cientos en la carrera loca de buscar una profesora que la preparara para ir al Colón. Y bueno, y así Adriana también es la culpable, vamos a decir, de buscar si fuimos profesores, la prepararon y a los ocho años ingresó al Colón. Sí, y por ejemplo, una vez que entré en el Instituto del Teatro, las clases eran a la mañana, de ocho a doce del mediodía. Sí. Entonces, mi mamá me llevaba en un senda blanco que teníamos, yo me tenía que despertar a las seis de la mañana. Me acuerdo que, claro, estaba muerta, recansada. No parabas. No paraba, porque encima después tenía que ir a la primaria, después volvía otra vez acá al centro y hacía más clases. Entonces, llegaba a mi casa a la noche, tipo diez de la noche, tenía que hacer la tarea y no me iba a dormir hasta las doce, doce y media. Y a la mañana siguiente, a las seis de la mañana, me acuerdo que mi mamá me despertaba y dormida. Como que era todo, desayunaba con los ojos cerrados. Y me acuerdo que me metía en el auto y tenía una almohada, tenía un... ¿Qué hora para seguir durmiendo? Para seguir durmiendo una hora más de viaje hasta llegar a Capital. Hasta llegar a Capital y empezar las clases. Bueno, hacía las clases en el Colón, volvía al auto, almorzaba, mi mamá ya tenía toda la comida preparada y me llevaba a la primaria en San Martín. Yo hice la primaria en la Salle de San Martín. Pero en todos esos momentos, a veces mis papás me decían, pará, querés faltar un día, querés descansar. Y no, era, obviamente... Básicamente, irías jugar con tus amigas, por lo que cualquier niña capaz, ¿no? A esa edad. Y sin embargo, vos... Sí, o sea, en realidad es algo que caracteriza mucho a todos los bailarines. Obviamente, los bailarines son así. Una vez que elegiste esto, es un estilo de vida y te entregás, si no, no se puede... Claro, ¿qué es eso que vos sentís que te impulsaba a hacerlo de tan chiquitita? Es hasta inexplicable. O sea, es algo que me parece que uno ya nace con eso. Claro. Es... está ahí. Estamos llegando a la escuela, a la escuela de danza. A la escuela de danza, donde sos madrina, ¿no es esto? Sí, hace ya varios años. Así que, bueno, siempre que vengo, trato de pasar y saludar a las nenas, así que... ¡Un aplauso! ¡Ay, qué lindo! ¿Todo bien? ¡Guau! ¡Qué alegría tenerte de nuevo! ¡Guau! ¡Ay, qué lindo! ¿Todo bien? Eso, una de todas juntas. Vamos, vamos. El recibimiento este siempre es así y me voy con una sonrisa enorme. Pero el año pasado hicimos una charla con público y una de las nenas estaba ahí hoy. Claro, estaba re emocionada y súper feliz, ¿no? Estar ahí y ser parte de la charla. Y en vez de decirme, yo soy tu fan, ella me decía todo el tiempo, yo soy tu ídola. ¡Ah, yo soy tu ídola! Pero varias veces, como que se me va equivocando y yo me moría de amor porque... Claro, ella quería expresarte. Ella quería decirme, yo soy tu fan, pero ella me decía todo el tiempo, yo soy tu ídola. Yo era exactamente así con mis bailarinas favoritas y ¿sabés qué? Lo que también es súper emocionante y muchas de mis bailarinas favoritas, que yo seguía y esperaba la salida para autógrafos, para pedirles zapatillas, con muchas de ellas llegué a formar parte, son parte del Royal Ballet. Y recién estaba acordándome, por ejemplo, en el programa, yo cuando llegué a ser primera bailarina en el Royal, muchas de mis bailarinas favoritas que ya eran primeras bailarinas, yo llegué a ser primera bailarina. O sea que era tipo pellizcarme y decir, wow, no lo podía creer. Bueno, vamos, sigamos entonces a disfrutarlas. ¡Aplausos! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Están todas preparadas! A los 14, Maxi Guerra, Maximiliano Guerra, el banderín, la ve, le propone acompañar a acompañarla en una gira que hacía por Japón y por otros lugares. Ella acepta, te hablo de 14 años, una niña, y ahí le propone a ver si quería audicionar para alguna escuela de afuera, en este caso para el Royal. Un poco también, entonces Maxi fue como el padrino, podríamos decir. Sí, la verdad que Maxi, prematuralmente puso el ojo en ella, pero bueno, obviamente que también Julio, o sea, era imposible que me vayan a pasar inadvertida. A tus primeros días ahí en Londres, no conocías a nadie, no tenías el idioma incorporado. ¿Cómo fue todo eso? Fue un tema. Un shock. Sí, llegar a una ciudad enorme como Londres, un cambio cultural enorme, bueno, no hablar de mi idioma, y como vos viste en mi casa, ya viste en mi pieza lo que hablábamos recién y te dabas cuenta, yo vivía como una princesa. Es que sos, yo creo que seguís siendo la princesa de la familia. Sí, cuando llego me la pongo. La única mujer, la única mujer de tres varones, la más chiquita, mi vida. Así que de repente llegar y estar sola igual, unos genios, mis papás, yo mientras estuve haciendo la escuela, durante las vacaciones siempre volví a Argentina, y una vez después que entré a la compañía y no tenía tantas vacaciones, mi mamá iba para Londres y se quedaba conmigo un mes y medio, dos meses. Yo la veo bailar y me sabía que se me pone acá, y mi marido lo mismo, viste. A los cuales pasa lo mismo. Claro, porque no pensamos cómo llegó, a dónde llegó. Nunca se imaginaron tanto. Tanto, no. Primera bailarina de Royal Ball. Y considerada una de las mejores bailarinas del mundo, con premios, en Europa, y bueno, todas esas cosas que, viste, uno parece que no fuera real a veces. No sé, no sé si soy. Y bueno, estamos. ¡Ah! ¡Pareció! ¡Huchos años! ¡Pasan, eh! ¡Pasan los años! ¡Bueno, está bien! ¡Anda está en mi casa, ahorita! ¡Está bien! ¡Ah, te lo digo! Porque María Anela debe tener los años de Luca. ¡Casi! ¡Casi! ¿Cuántos años tiene Luca? ¡Casi! ¡Y Luca, mira, no sé! ¡35! ¡Ahí está! ¡Y yo! ¡82! ¡Ahí está! ¡Bueno, mi amor! ¡Ya nos vemos! ¡Te vas a quedar! Estoy acá por una semanita, que tengo las dos funciones, después me voy a los ángeles, vuelvo, me voy a Gordo. ¡No es especial! ¡Yo no puedo tomar un colectivo y este viaja más todo el mundo! ¡Nos vemos! ¡Un besote! ¿Qué te pasa cuando volvés a Argentina? ¿Eh? ¿Después de 20 años o cada vez que venís? Las emociones son... No, es increíble, increíble. Primero, poder volver y... otra vez, haciendo lo que más me gusta y poder compartirlo también con la gente que amo. Tengo mi familia, tengo mi novio acá y mis amigos... ¿Tu novio es Argentina? Mi novio es Argentina. ¡Ah! Y nada... ¿Es bailarín también? El primer bailarín en el Teatro Colón. ¡Ah! Así que poder hacer lo que amo y con el público también poder estar acá con ellos y compartir... Claro, y volver a San Martín también, ¿no? Y volver a San Martín, que es donde realmente comenzó todo. Exactamente. Sí, la primera vez que hice esto en el 2014 fue como... ¡Ah! No lo podía creer. Iba a bailar en San Martín, que era lo que ella quería. Y iba a ser para ayudar a dos personas que realmente lo necesitaban. ¡Ah! 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 ¡Ah!